Y el hijo todo se pague La arranquemos en un ratito ¿Qué le pasó a la PC, pibe? Nada, el otro día Nachito Quise abrir el FIFA En stream Y se rompió Murió Y hoy la toquetearon A comer un poquito las cosas Y en teoría Ya debería correr el FIFA Igual que un streamer De mi talla No le corre al FIFA A la compu Es durísimo Es durísimo Habla de lo que soy Como creador de contenido Una lágrima Realmente Una lágrima Qué bostero sos Sí, realmente Es muy bostero Pero ni siquiera Porque creo que Dabo También es muy bostero Y es recontra Recontra organizado Con sus cosas ¿Viste? Y ese tipo de Yo no Nunca tuve motes En el canal De Twitch Los suscriptores Nunca tuvieron Un solo beneficio Mi vida hace una mierda Por completa Cuando empecé a streamear Mi novia se cogió Uno de los mejores amigos Y Que tenía que ver, ¿no? Sortear el celu entre los gurises Para, sortear el celu Lo voy a arreglar ¿Verdad? Amigo, tengo que recuperar Y, tamal Participo No voy a sortear el celu Facu Si quieren sorteo La funda del iPhone 11 ¿Quieren que sortee La funda del iPhone 11? Está bárbaro, legal Métetela en el orto Epa Epa Que mal, ¿eh? Vamos a sortear un iPhone, gente Ojo Se viene, ¿eh? Ojo Tienen que seguirme a él A mí Y donar Y donar Un montón de dinero Se viene Blito.a.catar El alias Se viene este Todos los que quieran mandar ahí En caja sellada, mire Caja sellada Totalmente sellada Mirá Todo, trae todo Tiene el cable Tiene el cable Abajo está el celu Abajo está el celu, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Trae todo, ¿eh? Trae todo, trae todo Trae todo, trae todo Mirá, te muestro Está sellado, todo Pero si está sellado No lo podés abrir No No O está semi sellado ¡Semi sellado! ¡Semi selladísimo! Eso Bien, bien, bien Bien saliendo Aparte Te das cuenta de que es original Porque mirá La manzanita Eso es importantísimo Tienen que ver que la manzanita Esté mordida Y que acá haya un iPhone Porque si no, no es iPhone ¿Entienden? Es este Yo tengo el mismo Y ya viene con Con fondo de pantalla de Román Sí Si sos de River Lo podés cambiar igual Lo podés cambiar Está todo Están en los auriculares Con cable, todo Pero está mordida esa manzana Estrucho No, no Estrucho si está la manzana completa Hola No lo quiero entonces Pero lo podés cambiar, Facu Ahí tenés una de River ¿Vos lo querés? Querés el iPhone ¿Querés el iPhone? Es muy sencillo Van a mandar 7500 pesos Al alias de Blito Y nos mandan comprobante Al Instagram de Blito Cada uno Va a estar participando Y se sortea El 24 de diciembre A la noche A las 12 A las 12 en punto, gente Con la Lotería Nacional Nocturna Vespertina Uruguaya Van a tener ahí el numerito A las 12 voy a estar todo Caerro Leando Facu No nos mientas Vos a las 12 de la noche En Navidad Estás brindando con tu familia Y te vas a agarrar la compu Nene Vos no salís Vas a estar jugando al FIFA Porque sos un virgen Facu No nos mientas ¿Hace cuánto Se dieron cuenta Que Navidad y Año Nuevo Ya Pincharo? Eso ¿Sabés quién lo diría? Un viejo chote ¿Por eso? Porque alguien que tiene Espíritu de Navidad y Año Nuevo Jamás iría El espíritu de Navidad y Año Nuevo Lo perdés a los Como mucho 23 Ya después Tenés dos años más de juntaditas En las que disfrutás Y a partir de ahí es una mierda Es una mierda porque ya Porque nosotros entramos en la etapa En la que ya organizamos las fiestas Antes era Me levanto a cualquier hora Me cambio y me siento a comer Tipo la comida La organiza mi mamá Y ahora normalmente Como somos ya Jefes de familia Hombres de casa Machos con la pinchila bien puesta Tenemos que organizar la comida Y un montón de cosas Te encargas seguramente Cosas que no me interesan Bueno Pero vos estás viendo todo lo malo También está todo lo bueno Yo sigo esperando que mi tío Baje de la chimenea borracho Este tío va a bajar de la chimenea Va a bajar de ahí Pero vestido de paponeo y todo Para mí habría que asaltarlas las fiestas No, para mí que pudrirlas No, no, bro Empiezo a... Vamos, ¿sabés qué tendríamos que hacer? Hay que llegar al presidente Hay que llegar al presidente Y tenemos que ir con una idea Una idea al presidente Claro, de eso En navidad Que se haga la purga ¿Qué? En navidad querés que se haga la purga, ¿no? Flasco, pero... Que sea todo legal Mirá como quiere la gente Cortamos Mitri y Sampero Y organizamos peleas de enano Marqueado El primero que voy a buscar es a vos Acá no pasa No hay seguridad Que se va para demás No, pero ahí no hay que tener... No hay que confiar Ay, los seguridad... No Ay, no, boludo Sería durísimo Que venga a traicionarte uno de los seguridad acá Con los que somos muy buenos, boludo ¿Puedo decir que los seguridad nos traicionarían? Para mí uno nos defendería y los matarían Yo los mataría por las dudas ¿Sabés cómo se van a la mierda? Los de seguridad te dejan re morir Encima no tienen fierro los de seguridad, ¿no? Sí, uno tiene un fierrote gordo cabezón Igual fuera de la joda Ustedes quedan si me leí decreto de una purga Un día al año Y yo creo que me compararía a un ar Pasa que acá te pueden entrar por un montón de lados, gordo Yo no saldría a purgar, ¿eh? Me defendería solamente Pero acá estamos regalados, boludo Se vuelve al barrio No, el barrio va a estar más complicado que nunca Cuidate, porque van a venir los que tienen guita Van a querer venir a matar Porque nadie te va a venir para cubrirse Ya lo vi con las películas El barrio va a estar complicado Vimos todas las de la purga Así que deberíamos saber cómo ¿Qué hace? ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Vos decís que si la lanzan ¿La lanzan con tiempo? ¿O poner el 23 para el otro día? No, te avisan ahora Con un medio Tenés un medio de anticipación La día a día a comprar Yo creo que Pasa que si la No, la purga va a ser nacional Yo creo que lo que haría yo ahora En este momento Me saco un pasaje de avión Para una semana antes Y me vuelvo un día después Pero vos te quedarías acá Yo me llevaría a mi familia Pasa a su mobile No sé si le canse zapato Y si le damos la camioneta Y una UCI Y arrancamos los tiros Sí Voy con tu gente Juanjo Pero por qué tengo que La purga no es No es ir a la guerra No es que me estoy negando A ir a A defender a mi país Me estoy negando A que me maten Nada más Ustedes que harían gente ¿Ustedes purgarían? En una purga solo me defendería Me daría paja a salir A los humos voy Y va a ser un supermercado Claro Y eso te tenés que abastecer Antes de cosas Es una noche Es gente Se te dijo que se quería abastecer Como si fuera en ese Un apocalipsis zombie de un mes Blanco con dos paquetes de fiebre Creo que se ha rayado Un par de gaseosas Ya está Había pensado una Pero es mala ¿Cuál? Fingir que me voy Para que los vecinos no vengan Si piensan que me voy Van a entrar Porque está todo legal Me estoy yendo eh Yo la purga no la purga No paso acá Por las dudas Si alguno quiere venir a matarme No voy a estar En mi casa ¿Vos creerías que alguno Te vendría a buscar por bronca? Si Yo tengo banda de bronca Yo me haría el muerto No es mal igual Siempre la pensé En las películas Cuando hay Atentados terroristas Y eso La gente ¿Cómo no te tirás al piso Y hace Yo chequearía igual Si fuera uno de esos Yo haría Si te mové Ah ¿Viste que no estaba muerto? Gil de mierda No yo así Estoy sospechando Y digo bueno Ahora que se levanten Los que quedaron vivos Que lo voy a liberar Uy bien ahí Le voy a tipear Yo compraría Salsa de tomate Compro uno Eso Con cuchillo Falso En el cotillón Me clavo acá En el sillón Tiro quechua acá Tenía cuchillo clavado ¿Qué le haces acá? En el caso Apocalipsisombie Te gastarías toda tu plata Que ganaste como streamer En comprar cosas Por su experiencia Claro ¿Vos lo ves? Eso es un gran Aclaración Yo toda la plata que gané Como streamer No la tengo gente Ya está Ya se gastó Aburrido el streamer Ahora sáquense la ropa Sí, acá no está Acá está la ropa Amigo Así Ahí No, no Pará Listo Ok Te paso mi alias Que pase todo el tuyo Pase todo el tuyo Pase ¿Pagaste el monotributo? No Creo que no Gente No estoy más grosso Fuera de joda Lo digo, eh Pará, boludo No te reí Ahora sea pelotudo Si no la gente Ya no lo toma en serio Eso es un carado, boludo Pero no me estoy O sea, no me miren la pancita No Son todos unos chotos Pará, boludo Voy a buscar una foto, boludo Ay, no me enseñe No estoy más grosso, gente Dale, boludo No sean pelotudo No, pero bueno No